¿Puedo cerrar la puerta o qué? Que llegue tarde le haremos hacer 10 flexiones, ¿verdad o no? Buenas tardes. Bueno, si no me equivoco es una charla sobre la superación a través del deporte, ¿no? Para mí el deporte es algo muy importante. Hay gente que busca un apoyo en la religión, hay gente que busca apoyo en la familia, hay gente que busca apoyo en una relación personal, ¿sabes? En el trabajo. Pero yo el apoyo lo he buscado siempre en el deporte, ¿vale? He sido joven, bueno, creo que he sido aún joven. He tenido problemas como todos, me he cambiado de casa muchas veces, he sufrido despidos, he sufrido... 10 flexiones, ¿eh? Si entras, hablas 10 flexiones. Venga, venga, para adentro. Oye, 10 flexiones, por llegar tarde. Tío, ¿qué pasa? Esta gente, esta juventud, me hacen el mismo caso que los profes, tío. O sea, ni un puto caso. He sufrido varias rupturas, he sufrido varios despidos, he sufrido problemas, la muerte de algún familiar, pero jamás he dejado de hacer deporte, ¿vale? Por eso que yo creo que el deporte es algo muy positivo. Entonces, es una cosa que me gusta transmitirlo a los chavales o la gente que desconoce los beneficios del deporte. Superación a través del deporte. 10 flexiones, ¿eh? Por llegar tarde, ¿eh? Si acudimos al diccionario, encontraremos distintas definiciones de la palabra superación. Hecho de exceder un límite. Vencimiento de un obstáculo o dificultad. Mejora de las propias cualidades o actividad físicas. Exceder, vencer, mejorar. ¿Quién no lo desea? Tenemos el qué, pero lo interesante es el cómo. ¿Cómo conseguir superarnos? ¿Qué estrategias son las más adecuadas para garantizar el éxito de nuestra empresa? ¿Qué cualidades tienen los individuos que consiguen superar las dificultades que encuentran en la realización de sus metas? Educadores, entrenadores y psicólogos han llegado a la conclusión de que los individuos, con más constancia, motivación, autocontrol, compromiso y capacidad de soportar frustraciones, tienen más posibilidades de conseguir los objetivos. Desde un punto de vista ético, es complicado observar si alguien es mejor persona. Pero desde la práctica deportiva es diferente. Podemos comprobar y cuantificar la mejoría. Los resultados están ahí. Y aprender a resolver problemas en el deporte puede ayudar a gestionar conflictos cotidianos en la vida privada. Antes hablé de la capacidad de soportar frustraciones, como una característica fundamental para la superación. Es muy importante la resiliencia. En la psicología moderna es la capacidad que tiene la gente de superar los problemas. Es como cuando hay un metal que lo forjas, lo maltratas, vuelve a su estado natural. Ese factor es muy importante en las personas humanas y el deporte lo educa. Hacer mucho deporte y la competición en el deporte te ayuda a cultivar la resiliencia. Me gustaría detenerme en un momento en este concepto. La psicología actual ha puesto de moda el término resiliencia. Originariamente resiliencia viene del ámbito de la física y hace referencia a la capacidad que tienen algunos materiales para volver a la normalidad y después de un tensión o daño. En psicología designa esa capacidad de superar y reponerse de un trauma. De soportar situaciones adversas sin derrumbarse. Superar el fracaso, la derrota o el daño. Es decir, tener una mayor resiliencia. Es para los expertos una característica indispensable cuando hablamos de superación. Pero también necesitamos mantener la motivación y encontrarnos en un contexto propicio para conseguir nuestros objetivos. La buena noticia es que muchos expertos consideran que se puede educar la resiliencia y la motivación. ¿Y qué pasa con los contextos? Pues también se puede generar contextos inteligentes que faciliten el desarrollo de las personas. Luego hablaremos de estos contextos. Detengámonos un momento en el boxeo y sus valores. ¿Qué tal chicle, tío? Como la mayoría de ustedes saben, me dedico profesionalmente al boxeo. Es un deporte duro que exige constancia para asimilar automatismos, esquivas, golpes, etc. Compromiso con mis entrenadores y respeto por mis rivales. A cambio, da autocontrol, confianza y valores sociales. Diez flexiones. Diez flexiones que había llegado tarde, ¿eh? A cambio, da autocontrol, confianza y valores sociales. Así lo he vivido yo y así intento transmitirlo a mis alumnos. Por eso lo que yo quiero hacer, como os he dicho hace un rato, el deporte, ¿vale? Deporte como forma de vida. Ya os he dicho que hay gente que busca en su salida un apoyo emocional en el boxeo, apoyo emocional en la familia, apoyo emocional en una pareja, en la religión. A mí el boxeo, en este caso, fue el que me ayudó a tener una vida ordenada, a superar muchos problemas y es lo que intentamos transmitir. Pero ya puede ser el boxeo, puede ser cualquier tipo de deporte. La pasión por este deporte me alejó de malas compañías y de hábitos poco saludables. Hay contextos destructivos, lo vemos a diario. Me refiero a familias desestructuradas, delincuencia, drogas, inseguridad, violencia, odio, etc. Pero salir de este entorno a través del deporte es posible. Tenemos muchos ejemplos. Ahora me gustaría hablarles de cómo intentamos reforzar y sociabilizar a jóvenes que encuentran en riesgo de marginalidad y que acuden a nosotros para aprender boxeo. Permítame que tome un concepto prestado el filósofo y educador José Antonio Marina. La inteligencia ejecutiva es la capacidad de dirigir bien el comportamiento, elaborar proyectos y organizar la acción para realizarlos. Hay mucha gente inteligente, ¿vale? Hay mucha gente capaz, pero hay poca gente que actúa, ¿vale? A esto se le llama la inteligencia ejecutiva, ¿vale? Hay mucha gente que construye castillos de arena, ¿sabes? Castillos de naipes en su mente, pero jamás da el paso, ¿vale? Entonces, inteligencia ejecutiva, ¿vale? Es una cosa muy positiva y la quiero que la gente se tendría que intentar involucrar un poquito en esto. Hablamos de una inteligencia práctica y no teórica, enfocada en la acción y a resolver los problemas vitales de las personas. Pero no vivimos aislados, sino en comunidad. Somos seres sociales y nos desarrollamos en un entorno. Una comunidad será inteligente, se aumenta el bienestar y las posibilidades de los individuos que la componen. Por este motivo, desde chatarras palas intentamos generar entornos positivos, contextos que ayuden a solucionar problemas vitales. Explicarle a un niño hiperactivo, que es la hiperactividad, está muy bien, pero eso no le llevará a solucionar su problema. En algunos casos, incluso puede estigmatizarlo. Así ocurre con algunos chicos que vienen de familias desestructuradas y que encuentran en la violencia su modo de expresión. Nosotros proponemos hacerlos partícipes de una comunidad, que les escucha, les respeta y busca proporcionarles instrumentos para analizar sus pensamientos negativos. Generar entornos inteligentes para modificar actitudes incívicas y autodestructivas. Esa es nuestra filosofía. La mayoría de los chicos llaman a nuestra puerta, atraídos por la posibilidad de aprender boxeo. Pero también movidos por un sentimiento de pertenencia a una comunidad. Se identifican con los valores que transmitimos y que han conocido, gracias a nuestra repercusión en los medios de comunicación y redes sociales. Tratamos de inculcarles el esfuerzo, la autodisciplina, el respeto a los demás y a los animales. También de educarles en las recompensas a lo largo plazo y en la importancia de superar los fracasos. El boxeo les estimula y les da confianza, pero también les exige una vida ordenada y sana. A mí no me sirve de nada tener chicos entrenando si solo saben traer problemas a su casa, si contestan a los padres, si fuman canutos. No es más importante el buen deportista sino que la mejor persona. Nosotros en el proyecto Chatarras Palas no nos sirve de nada un tío que sea un hacha compitiendo si no llevo una vida sana y ordenada. No buscamos grandes deportistas sino mejores personas. Yo les hablo de mi experiencia vital y de los errores que he cometido y de cómo gracias al boxeo y a personas que en su momento confiaron en mí, yo he reconducido mi vida. Yo he tenido esa oportunidad y quiero que ellos la tengan. Chatarras Palas es un gimnasio, sí, pero también una pequeña comunidad. No pretendemos suplantar a la familia ni al centro educativo, aunque aportamos nuestro granito de arena. Y así nos lo han reconocido profesores y padres y nuestro compromiso empieza por facilitarles el acceso. Las clases de boxeo son gratuitas, pero se exige civismo, compañerismo y respeto. Todo proyecto es una mirada al futuro, pero también arrastra una historia. Nuestro origen no ha estado exento de polémica. Los medios de comunicación han dado cuenta de ello. Todo empezó como un juego, simple entretenimiento, deportivo, en una chatarrería. Los vídeos de esos combates tuvieron una gran repercusión y seguimiento en las redes sociales y muchas visualizaciones. Algunos nos etiquetaron de pesismos imitadores del Club de la Lucha o Movimiento Underground. Hubo muchas especulaciones y nos criticaron injustamente. Entonces fuimos conscientes de que muchos jóvenes nos seguían. E hicimos un acto de responsabilidad. Debíamos aprovechar este foco de atención de una forma constructiva, colaborando en acciones sociales y transmitiendo unos valores que de ningún modo quedaban reflejados en los vídeos. Es conocida nuestra labor por la defensa de los animales o nuestra lucha contra todo tipo de abuso. Los inicios nuestros... Yo decidí alquilar un local para seguir con mi carrera de boxeador, montar un gimnasio cerca de mi negocio y por coherencia permití que los chicos que no podían permitirse en un gimnasio pudieran usarlo. Hay gente que me pregunta, ¿y por qué? Y yo les digo, ¿y por qué no? En Barcelona, no sé si aquí pasará, hay zona azul. ¿Sabéis lo que es la zona azul? Vas por la ciudad y quieres aparcar el coche en la calle y tienes que pagar. Tú metes dos pavos, o sea, dos euros, y normalmente siempre te sobra tiempo. ¿Qué haces? ¿Tiras el ticket? Como hacen muchos. O la persona que viene se lo... Le dices, oye, que me sobran minutos. Y eres un poco generoso. Pues, si tenemos un gimnasio, si tenemos la posibilidad de tener un gimnasio y hacer deporte, que nos sienta bien hacer deporte, ¿por qué no compartirlo con los demás? ¿Por qué no? Por coherencia permití que los chicos que no podían permitirse en un gimnasio pudieran usarlo. Las instalaciones estaban hechas para mi uso personal y creí, y sigo creyendo, que no cuesta nada compartir. Mi entrenador, muy cualificado y con una dilatada experiencia, empezó a darles clases para que aprendieran correctamente, que es la mejor forma de evitar daños y lesiones. Finalmente, el chatarras palas se convirtió en un centro educativo, a través del deporte, con una función social, clara. Ayudar a jóvenes sin recursos y en riesgo de acabar delinquiendo. La venta de camisetas y productos relacionados nos sirve para costear una parte del mantenimiento. Aunque yo siempre acabo arreglando todo. Hemos crecido y seguimos creciendo. Y cada vez notamos más apoyo de vecinos y conciudadanos. Pero nuestra lucha es diaria, porque las dificultades no entienden de treguas. Por ello, con una mayor implicación de instituciones públicas y privadas, podremos generar un contexto inteligente más amplio, que permita a nuestra pequeña comunidad gestionar recursos y ayudar a nuestros jóvenes desarrollen comportamientos más cívicos y saludables. Implicación y recursos no significan necesariamente dinero. Hacer conferencias en el gimnasio o facilitar la inserción laboral con puestos no estigmatizadores ayudarían mucho en la labor social. No olvidemos que los valores cívicos es responsabilidad de todos. Y una sociedad que funciona es una sociedad de la que todos nos beneficiamos. Superarse en un entorno favorecedor es un poquito más sencillo. Así lo creemos y así intento explicárselo a ustedes. Trabajar la motivación, educar la resiliencia y generar contextos e inteligencia en nuestra apuesta por la superación. En los centros de menores, a los chicos jóvenes, cuando yo he estado en un centro de menores, por eso creo que sé de lo que hablo, les enseñan en jardinería, luego les ponen un mono verde y los ponen ahí en la autopista a cortar setos. En verdad los están marginando. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que la educación, creemos que la juventud hay que enamorarla para educarla. Entonces, a los chavales jóvenes de barrios marginales les mola el rollo de la lucha. Su manera de expresión por falta de cultura, su manera de expresión a veces es un poco violenta. Entonces, ser luchador mola. Entonces, los enganchamos con el tema del deporte, con el tema de la lucha, pero para seguir entrenando tienen que seguir llevando una vida ordenada, tienen que ser respetuosos, tienen que hacer buenas acciones, tienen que ser buenos compañeros y creemos que es algo bastante positivo. Eso les ayuda a superarse en sus problemas físicos, en sus problemas psíquicos y en sus frustraciones. Cuando se practica el deporte, se segregan endorfinas similares a antidepresivos y creo que es algo muy positivo y creo que es una manera de superar los problemas. Por eso creo que es muy importante el deporte para superar cualquier tipo de problemas. También tenemos un credo propio, que os lo voy a leer. Que cuando los chicos vienen al gimnasio, pues se lo leen. Depende de qué chico viene, si es un chico árabe, si es un chico musulmán, si es un chico cristiano, si es un chico ateo, pues tiene diferentes finales. Pero siempre intentamos buscar o intentamos darle sentido a la visión de ese chico en concreto. Nos amoldamos a ese chico. Soy luchador y como tal busco la perfección en el arte del combate. La vida es una lucha constante en la cual no siempre se obtiene la victoria. Pero si puedo conseguir un espíritu lleno de satisfacción, trabajando y sacrificándome con todas mis ganas, siendo sincero y honrado conmigo mismo y mis semejantes. Trabajaré mi fortaleza, mi velocidad, mi técnica, mi valor, mi responsabilidad, mi respeto y mi disciplina para que mi mujer, mis padres y yo mismo se sientan honrados y protegidos. La fortaleza me hará ser más humilde, negarme a los abusos, sean hacia personas u animales. Me alejaré de todo lo que enturbe mi vida y lucha como forma de vida. Si hay un chico que es muy creyente, leemos el credo con la ayuda de Dios. Que es el chico árabe, con la ayuda de Alá. Si hay un chico ateo, le decimos que se entrene, que si no vendrán los zombies, ¿sabes? Pero que los chavales se motiven. Y bueno, no sé, si alguien tiene alguna pregunta. Dime. A ver, estoy empezando a observar mi amigo. Y yo tengo más o menos una visión de futuro ya centrada en un trabajo y todo claro. Lo que te voy a recomendar es que no dejes tu trabajo. ¿Vale? Porque hay una... En los deportes de contacto hay una lacra muy extendida. Es que los exluchadores se ven con 38 años... Mira, ¿cuándo tú tienes qué edad tienes? 29 años. Vale. Cuando no pasas de los 20 años y eres luchadora, mola. Pero cuando tienes más de 30 años y eres luchadora, eres una cero a la izquierda. Porque no tienes ni oficio ni beneficio. Es muy importante elaborarse un futuro. Y tienes que intentar compaginarlo. Tu pasión con tu carrera. Es muy importante. O sea, no puedes centrarte solo en una cosa. El deporte te puede ayudar en muchísimas cosas. Y si eres competidora y llegas a ser competidora, puedes canalizarlo en tu vida, día a día, y utilizar esa herramienta de la competición como una superación. Ahora vienen exámenes y te lo planteas como un combate. Ahora vienen exámenes y voy a estudiar un montón. Como si fuera una competición. Pero es muy importante, creo yo, desde mi punto de vista, ya que me lo has preguntado, que no dejes de estudiar ni la carrera, ni labrarte un futuro. Porque un deporte de contacto es un hobby. Que no te vendan la moto. Que es una forma de vida. Es un hobby. Y como hobby, no puedes vivir de él. ¿Tienes en mente alguna ampliación de esta taras pala? ¿Es un sistema grande? En verdad, nosotros solo hemos recibido palos por todos los lados. O sea, nadie nos ha extendido la mano, nadie nos quiere ayudar, nos quiere cerrar el chiringuito a dos por tres. Pero muchos chicos de los que vienen a entrenar tienen un seguimiento de los asistentes sociales y ven los asistentes sociales, se informan por lo que hacemos, les molan puñado. Pero lo bonito, a lo mejor es una utopía, ¿no? Pero lo bonito sería que un ayuntamiento se diera una nama entera, nos pusieran literas, nos pusieran cocineros, nos pusieran educadores, nos pusieran asistentes sociales, psicólogos, y que hubiera ahí 600, 700 chavales, 24 horas. Obviamente nosotros nos ocuparíamos del deporte. Y luego estaría la labor de los educadores, la labor de los psicólogos, pero sería, yo creo, una manera, en vez de estar los chavales en la calle, fumando canutos, o discuten con su padre, se cabrean con el padre, podría ser como un sitio para evadirse. Entonces, eso sería como un proyecto que nos gustaría realizar. Tener una nave, pero no tiene que ser gente marginal, ni mucho menos. Aquí, en nuestro gimnasio, va gente de todo tipo. Van empresarios, van ninis, van delincuentes, 10 flasiones, 10 flasiones. Esto sí que es por la gente que hace el caso, coño. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué querés? ¿Hacemos una pelea chatarrera o qué? Dígame. ¿Qué valores habéis desarrollado a través del museo? No me he enterado, dime. ¿Qué valores habéis desarrollado a través del museo? ¿Tú te das cuenta de lo que tenías? Cuando yo me apunté a un gimnasio de deportes de contacto, era cabecilla de una banda, y solo me apunté para hacer daño a otras personas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando me embaucó el deporte del boxeo, y vi el compañerismo, las cosas positivas, la humanidad que había dentro, no he vuelto, desde que, desde que, no sé, yo qué sé, llevaré 12 años practicando deporte de contacto, no he vuelto a pelearme en la calle, y solo he intercedido en abusos. O sea, yo creo que el boxeo me ha ayudado a crecer mucho como persona. Me ha dado valores de generosidad, de protección hacia los demás, ser mejor persona, ser mejor hijo, ser mejor marido, creo que es algo muy positivo, y si la gente pudiera probarlo, yo se lo aconsejaría a todo el mundo que lo practicara. Vaya niños, tío, dime. Es que siempre estás hablando de lo de respeto a los animales, quería saber si hacéis alguna otra acción o algo en los animales. No sé qué, o sea, no sé, o sea, no tengo palabras para explicar el amor que pueden dar los animales. O sea, yo creo que las personas, pobrecitas ellas, las que no han disfrutado del amor de un animal, pobrecitas ellas, porque son ángeles de cuatro patas, te reciben con toda la alegría del mundo, les echa la bronca y te siguen recibiendo con toda la alegría del mundo, les hablas mal, les miras mal y te siguen tratando con toda la alegría del mundo, es lo mejor que hay, es lo mejor que hay, y sí, y actúo diariamente en contra del maltrato animal, voy a pasear perritos, atiendo a mis perritos, intento meterme en guetos para salvar a pitbulls que los utilizan en peleas, luego los sociabilizo, lo que se puede. ¿Para mí el hombre perfecto es como un pitbull? Cariñoso, fiel y fuerte. Yo tengo fuerza y cariñoso, no soy como un pitbull. ¿Qué pasa, tío? Dime. ¿Tienes algún referente deportivo en tu vida en general? La gente se piensa, la gente, haciendo referencia a lo que tú me has dicho, la gente se piensa que soy antipolicía. Mentira. Mentira. La persona que me enseñó todos estos valores era un agente de la autoridad. Primero era educador, se llama José Moreno, primero era educador social, después se hizo agente de los Mossos de Escuadra, de mis amigos, ¿sabes? y ese chico me inculcó un montón de valores positivos a afrontar mis frustraciones, mis paranoias, porque yo era bastante loquillo de pequeño y el chaval pues con mucho cariño, con mucha tranquilidad me fue guiando, me fue dando cariño, tuvimos muchos problemas cuando yo era cachorro, no paraba meterme en problemas y tal, pero el chaval nunca se rindió, siguió apostando por mí y la verdad que casi todos los valores, aparte de los que me ha dado mi padre obviamente, pero los valores a nivel deportivo me los dio ese chico, un chico se llama José Moreno que es policía, por eso no soy, no odio a la policía ni mucho menos. ¿Hay algún hijo de policía por aquí? no pasa nada coño, es para hacerme una foto. ¿Cómo concluas entrenar o con el trabajo o con el trabajo o con la chatarrería? La verdad yo no soy el jefe yo no soy el jefe me dice que tienes una chatarrería la jefa es mi vieja y menuda jefa es que mete caña que flipa ¿sabes? ella es la primera que quiere que deje el boxeo o sea así te lo digo o sea es la primera que quiere que deje el boxeo porque dice que me tengo que centrar en el trabajo exacto me tengo que centrar en el trabajo y digo yo cuando venga los zombies ¿qué pasa? aquí está aquí está la tope tío luego cuando venga los zombies te queda comer a ti y yo te salve me lo vas a agradecer la verdad que para mí el mérito más grande personal que yo tengo es poder competir a nivel profesional y trabajar las 14-15 horas que trabajo para mí es el logro más grande que tengo pero yo creo que el que poder es querer y lo que yo le digo a mis chavales cuando es que me he fumado un canuto y me he despertado tarde y no quiero entrenar no sé qué o es que me ha dejado la parís mira me acuerdo yo que mi padre estaba en el lecho de muerte a las 6 de la mañana a las 6 y media falleció y yo a las 7 ya estaba trabajando y después de trabajar fui a entrenar entonces si yo pude hacer esas cosas si yo pude superar a través del deporte todos esos problemas pues ¿quién no va a poder? entonces si te doy la mano pues utilizas la otra si te doy las dos manos utiliza las piernas si te doy las piernas te arrastras pero no hay que dejar de entrenar eso es mi manera de ver la superación a través del deporte ¿qué pasa con vosotros tío? no sabía que están tímidos tío aquí en Santander si hay trabajo no no ahí te equivocas si hay trabajo mira mi futuro es llegar a una carrera deportiva llevar algunos títulos y luego montar un pequeño gimnasio y enseñar los trabajos vale de ahí ahora me quita tiempo imagínate el trabajar y el trabajo no me dura nada los pocos que hago ¿sabes? no tengo vicios de nada nada la vas a unir el coche y poco más que salga todo el día estoy entrenado yo si compito ¿sabes? y lo poco que gano eso yo guardo tal pero no me he enterado no me he enterado no me he enterado sé que estás compitiendo vale tú le has dicho que pero me he quedado que no hay trabajo no yo no yo no le he dicho lo de él yo lo que le estoy diciendo es que hay que labrarse un futuro ella 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 me ha dicho ella me ha comentado que está pensando en competir pero que también está está labrándose un futuro y yo le he dicho que es más importante labrarse un futuro que competir en los deportes de contacto oye si eres futbolista compites coño que vas a ganar más pasta ¿sabes? o tenista pero en los deportes de contacto vas a acabar sin oficio ni beneficio súper golpeado medio loco y y luego encima no te van a querer no te quieren el tato por eso te digo que con 20 años eres posador y eres un chulo y con 30 años eres posador y eres un desgraciado hablando en plata ¿qué más? dime que no me he enterado lo que me has dicho y creo que sí hay trabajo y creo que sí hay trabajo por mucha crisis que hay lo que pasa es que no hay ganas de trabajar así ¿vale? y creo que la juventud os estigmatizáis y abusáis del pues no haberme tenido con los padres ¿sabes? ah pues no haberme tenido no pues no haberme tenido no dame la pues no haberme tenido no pues no haberme tenido no coño hay trabajo ¿eh? pero hay que salir a buscarlo si hay trabajo si hay trabajo que si hay trabajo que si hay trabajo coño yo conozco mucha gente joven que deja un trabajo que deja un trabajo y pide otro trabajo pero a lo mejor cobra una mierda pero trabaja a lo mejor a mí también me gustaría a mí también me gustaría es que no me valoran no me pagan lo que me merezco bueno y pero es que hay que pensar una cosa también a vuestra edad a vuestra edad tampoco tenéis una experiencia muy dilatada para poder ofrecer en los trabajos o en las empresas entonces lo que os toca ahora es comeros todos los marrones de las empresas porque es lo que hay porque sois jóvenes es que es lo que hay y pensar bueno pues ahora trago ahora trago ahora trago pero ya vendrán tiempos mejores ya coger experiencia si no me como esta mierda no coger experiencia pienso yo que a lo mejor estoy equivocado lo de chatarras palas en verdad me suda los huevos vale pero y la página y todo la verdad que eso hasta la polla es verdad pero luego viene un chaval un chaval con problemas de verdad que en un momento clave tú pones un vídeo haciendo el chorra o algo que a ti a lo mejor te suda los huevos pero que a ese chaval le ha pasado un problema similar pues pues le ayuda a superar deja de fumar o vuelve con su mujer o yo que sé y entonces pues cuando ves a un chaval o a una persona con problemas de verdad o que tiene o que es un poco débil ve que supera ve que supera un problema gracias a las tonterías que tú pones pues dices hostia pues pues no te hagas mal ¿sabes? también para mí muy importante la página del chatarras palas por el movimiento animalista que hacemos que hemos buscado muchas casas a muchos animales hemos encontrado muchos perros robados y pues sí la verdad que es algo dentro dentro de los enemigos que nos hemos hecho también pues hemos sacado muchas cosas positivas ¿qué te iba a decir? he visto algún vídeo en internet que al gimnasio por la mañana le tienes a tope a las 11 de la mañana está lleno de gente guanteando y tal y por la tarde también no no solo abro el gimnasio mi sala solo la abro por la mañana ¿por qué? porque lo normal es trabajar y estudiar lo normal es trabajar y estudiar y el que no trabaja ni estudia viene que venga al gimnasio y que venga a las 9 de la mañana no hombre no hasta las 3 de la mañana fumando ganutos te levantas a las 2 del mediodía le dejas a tu casa a la habitación a tu madre hecha como los zorros como los cristos y luego te venga al gimnasio no que me voy a entrenar no pues hay que madrugar entrenas de 9 a 11 y ya tienes todo el día por delante ¿no? claro ¿y la fundación está de chatarras que lo estás haciendo por toda España? ¿las charlas y esto? no las primeras charlas veo son los más locos tío son los más zumbados son los más zumbados tío dime ¿tienes pensado pelear cerca de aquí? a ver si haces una pelea por aquí cerca si, si, si tenemos tenemos pensado hacer cosas por aquí el problema lo ves sopa y teta no se puede tener en la vida y yo si trabajo 14 horas no puedo entrenar mucho ¿vale? ahora estoy has pensado de curarnos unas cosillas que tenemos unos problemas físicos ¿sabes? y intentaremos ponernos fuertes y ahí vamos a intentar ir para arriba para abajo ir por España y venir por el norte a hacer combates y que la gente pues pueda ver un combate de verdad ¿sabes? ¿por qué? porque a lo mejor no ganamos pero lo que sí nos vamos a entregar en cuerpo y alma para el combate ¿vale? otra cosa no hacemos pero espectáculo está asegurado ¿vale? con los chatarreros en medio por en medio espectáculo asegurado dime totalmente tienes tu razón el boxeo es un deporte olímpico el boxeo es un deporte de caballeros totalmente y es un deporte muy humilde y es un deporte olímpico ¿vale? la gente la gente que ve el boxeo como algo de chulería o o de bajeza humana es que no tiene ni puta idea de lo que es el boxeo ¿pero la gente como ve vídeos así y tal pues lo piensa todo así? ¿pero vídeos respecto a lo que hacíamos nosotros o vídeos que la gente cuelga por internet? ¿a los que hace y a los que hace la gente también te explico pero nuestros comienzos nuestros comienzos eran hacíamos vídeos de este tipo peleas chatarreras ¿no? todo el mundo conoce las peleas chatarreras entonces es como a quien le gusta el fútbol ¿no? tú imagínate una colla de chavales que le gusta el fútbol pues cuando hace una brava en su casa ¿pues qué hacen? juegan un partido de fútbol pues nosotros como nos gustaba el boxeo o darnos de hostias más bien en nuestro lugar de trabajo pues nos juntábamos y nos pegábamos de hostias pero no era boxeo no boxeo nos pegábamos de hostias ¿vale? ¿qué pasa? que vemos que la gente empieza a confundirlo con el boxeo y que vemos que nos sigue la juventud pues sacrificamos nuestra diversión personal porque era muy divertido y montamos un gimnasio hacemos un acto de una responsabilidad moral y social con la juventud ya no hacemos las peleas chatarreras solo bajo bajo petición si viene alguien a grabar una peli o alguna mierda de estas ¿sabes? pues montamos una pelea rápida pues a todo el mundo me mola las chatarreras tío estoy en la chatarrería y digo ¿quién quiere pelear? yo, yo, yo pero no es boxeo no es boxeo yo jamás jamás yo entiendo yo sé que tú eres campeón del mundo pero hay otra gente que luego lo ve así ya, pero es que tú no puedes tú no es muy difícil es muy difícil que todo el mundo tenga tu mentalidad o sea o que tú no sé cómo decir no sé cómo explicártelo o sea tú la gente tiene mentalidad libre o sea es imposible que darle bien a todo el mundo es imposible que todo el mundo le guste el Barça como a mí ¿sabes? es imposible ¿sabes? o sea cada uno tú puedes entender muy bien los valores del boxeo y lo bonito que es el boxeo y las cosas positivas que tiene la humildad que tiene en él pero hay gente que no hay gente que no le va a valorar hay gente que le gustan los toros y yo los odio eso es lo que tiene así la mentalidad de las personas tío tú cuando empezaste con las peleas chazarreras no estabas intentando captar para luego pasar al chatarraspalas eso ha surgido después eso ha surgido totalmente después totalmente después o sea yo soy humano tengo mis fallos como todos entonces ¿qué pasa? muere mi padre me pongo a trabajar en la chatarrería me pongo a ser honrado me pongo a trabajar de sol a sol currando la chatarrería pero sigo siendo joven y sigo siendo un poco cabra loca y me aburro me aburro me aburro tantas horas trabajando que a la hora de plegar hacíamos las peleas chatarreras y lo vamos pillando el gusto y hoy seguimos haciendo peleas chatarreras la colgamos por internet hola a la gente le mola qué risa nos partimos las cajas otra vez más risa más partidas de cajas y cada vez más gente y cuando yo veo que vienen adolescentes demasiados adolescentes pues cortamos cortamos porque tenemos que dar buen ejemplo tú estabas ahí y yo si pasaba por allá lo llamaba a la puerta y entraba no eran amigos tuyos nada la gente que iba a verlo un poquillo amigos gente de la calle y yo qué hacía pues el que demostraba tener valor y coraje yo le pagaba por pelear tú imagínate venís los dos a vender habéis vaciado os han cambiado la caldera de casa y va a sobrar chatarra venís a vender chatarra y hay unos chavales con unos guantes de boxeo por ahí oye y os digo ¿queréis pelear o qué? el que gane 100 pavos hola sí una pelea chatarrera así improvisada tío es una pasada tío qué mejor qué mejor qué mejor cosa que levantarse un sábado porque eran los sábados un sábado por la mañana y entonces cuando tú ves que están los chavales que se levantan pronto para ir a la chatarrería un sábado para ver las peleas pues ahí ya empezamos a ver un poquito de hostia a los chavales les motivamos a los chavales les motivamos cuando iba bien la empresa cuando no había la crisis todos los chavales que venían a entrenar yo les pagaba una semanada porque porque entrenaron en boxeo porque hicieran las cosas bien de mi bolsillo yo no soy millonario pero pues se podía se podía hacer pero nada ya no se puede hacer entonces lo que podemos hacer es ponerle un gimnasio gratuito dime la verdad que no tengo ni idea tío yo pienso yo pienso que a lo mejor al jefe de la tele a un boxeador le quitaría la parienta o algo porque si no no lo entiendo tío porque a la gente porque a la gente a la gente eh a la gente le gusta la violencia a la gente le gusta la violencia la gente adora la violencia y el y y a la gente le gusta todo lo que se pone todo lo que se pone todo lo que hacen los americanos a la gente le flipa pues yo no la verdad que no tengo palabras para explicar no sé el por qué aún no llega a cuajar no llega a cuajar del todo hay una leyenda hay una leyenda que que Canal Plus hacía muchas veladas las daba por la tele y le daban mucho dinero a una persona para que las organizara y esa persona gastaba un poco de dinero en las veladas y lo demás se lo quedaba porque el dinero que rompe a las personas y esa fue esa y ahí se rompieron se rompieron se rompió la relación con el boxeo y la tele luego también tiene que haber algo algo de la política ¿sabes? que a los políticos les parece algo ordinario y poco caballeroso y a lo mejor poco ético y poco moral que la gente boxee o se pegue de hostias bueno ellos dicen que se pegue de hostias pero no boxean es un deporte olímpico es un deporte olímpico pero la verdad que no tengo ni puta idea tío la verdad es triste es triste es triste porque si hubieran boxeo por la tele habrían chavales que tuvieran habrían chavales que tendrían una salida una salida laboral ¿no? ¿sabes? porque podrían vivir del deporte dime ¿qué sentiste al llenar cuando competiste en tu casa? y luego a raíz de esto otra pregunta ¿dónde quieres llegar a nivel deportivo? ¿dónde quieres llegar de verdad? y si realmente te ves pegándote con maravilla yo te vi en un vídeo lo ves mira lo gracias al deporte gracias al deporte yo tengo un carácter muy fuerte entonces yo me siento invencible creo que tiene que ser algo importante para un luchador sentirse fuerte yo me siento capaz de ganar a quien sea a quien sea es que me lo creo de verdad aunque luego me lo creo de verdad y la verdad que cuando peleamos en Barcelona y llenamos los pabellones normalmente yo siempre que peleo en Barcelona hacemos hacemos pleno y tiene cosas buenas pero tiene cosas malas porque hay mucha presión hay mucha presión el último combate que llenamos mucho fue contra Roberto Santos y no veas tío ¿sabes? porque había mucha gente que te quiere ver ganar pero muchos que te quieren ver como te zurran ¿sabes? y de ahí chatarrero que vas a pillar ¿sabes? Pica pica un poquitín porque tú como boxeador profesional y la gente si piensa que un boxeador profesional en España gana una pila de dinero yo cada vez que peleo pierdo dinero y llenando el pabellón y exacto y llenando el pabellón yo cada vez que peleo pierdo dinero yo estoy cobrando más que cualquier boxeador español yo estoy cobrando más que boxeador que cualquier boxeador a mí me están pagando cerca de 5.000 euros por cada combate y estoy cobrando más que cualquier boxeador español pero aún así pierdo dinero y normalmente a un boxeador español le pagan 1.000 pavos o 1.200 o si va afuera a que lo revinte un alemán le pagan 3.000 o 4.000 puede haber luego alguno que pegue un braquetazo fuera le lleven ahí al matadero gane el combate y luego ponga el título en juego y le paguen pasta por él pero habrá uno entre un millón somos los boxeadores somos menos que miluristas pero mucho menos que miluristas tú piensas que para que un boxeador no se quede loco yo que sé tendrá que hacer 3 o 4 combates al año a lo mucho ganando un talego talego y medio por combate somos mucho menos que miluristas exacto bueno y luego te quitan el 30% el 20% y todo yo mira imagínate yo para pelear tengo que hacer pago preparadores físicos pago ayudas proteínas dieta tal no sé qué me tengo que hacer infiltraciones para los dolores crónicos que tengo yo de tanto pelear infiltraciones de ozono me pincho de ozono para que no es ni la doping ni nada es para evitar los dolores de las lesiones crónicas y a lo mejor cada tratamiento me cuesta 1200 euros si es lo que me pagan ¿sabes? ahora con el rollo del chatarrero me pillo más pasta por los combates pero si en verdad no es no es es un negocio es un exacto no es el otro lo que me luce aquí el único que gana pasta es el Mayweather ¿sabes? gracias 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 ¡Gracias!